Buenas noches, bienvenidos cinecreyentes a este nuevo capítulo de el Instagram Live. Hoy vamos a estar hablando de Cobra Kai, tenemos un invitado muy especial y espero que nos acompañen. Vamos a estar charlando un ratico, vamos a estar compartiendo, compartiendo sus inquietudes, lo que nos quieran preguntar, ahí nos pueden ir preguntando, podemos estar comentando. Ya escucharon el podcast, espero que ya lo hayan escuchado, si no lo han escuchado pueden ir aquí a la biografía del perfil y escucharlo. Hola Lina, hola Jonathan, bienvenidos a Judy, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, vamos a pasar un rato ahí, súper chévere, compartan este live para que otros también lo puedan ver, para que otros puedan también escucharlo. Si ustedes no han visto la serie, no se preocupen, pues vamos a estar hablando, si ya la vieron, pues mucho mejor, vamos a estar profundizando el tema. Igual le acuérdense que en los podcasts no hacemos spoilers, entonces si usted no ha visto la serie, puede escuchar el podcast sin ningún problema, no se lo vamos a arruinar, no hay spoilers. Aquí en los en vivo la idea sí es hacer un poquito más de spoilers y profundizar más ciertos temas. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya en un momento se los voy a estar presentando, ya por ahí está ya el hombre conectado, y pues para no sentirme yo hablando solo, lo vamos a invitar de una vez. Este aquí el hombre, a ver cómo, y a ver qué, qué hablamos el día de hoy. Don William, ¿cómo me le va? ¿Qué más Carlitos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, Willy, preséntese, cuéntele a la gente de usted quién es, qué hace, para que lo conozcan. Ah, bueno, pues normal, o sea, mi nombre es William, digamos que soy cristiano ya hace como cuatro años, y nada, pues trabajo como docente universitario, y ya, simple. Simple, al grano, a lo que es. Claro, a lo que vinimos. Vale, Willy, ¿aficionado a las películas, a las series? Sí, me encanta Netflix, o sea, he sacado muchas series, yo no era muy bueno para el tema de las series, de verdad que la última serie que me vi fue como Padres e Hijos, que duró como nueve años, no, mentiras, pero sí la de las series que empecé a ver, hace ya como unos cinco años, las series que empecé a trabajar, digamos, eran muy, muy, muy seculares, muy fuertes, como Games of Thrones, y de ahí para adelante fue como que le cogió un gustico, pues, como a las series de ese tipo, y con base en eso, digamos que ya, pues fue cuando empiezo en el proceso cristiano, y empiezo a conocer ya un poco más, y empiezo a ver un poco también el tema de, de, de todo lo, de las producciones, sobre todo de Netflix, de lo que sale, digamos, allí también, contenidos libres, y pues sí, me gusta mucho ese tema, y sobre todo el tema de Cobra Kai, me parece una excelente producción. Bueno, antes que nada, vamos a saludar aquí a una persona muy especial, que tengo que saludar, y es la, una bella dama, sí, la, la, la mujer más hermosa del planeta y sus alrededores, Laura Natalia Ramírez, un saludo para ti, un besito, y bueno, ya, después de los, de los, de los anuncios comerciales, pero cuéntenos, Willy, usted qué profesión tiene, porque usted me dice que es docente universitario, pero, pero usted, usted es profesional, ¿en qué? Yo soy profesional en psicología, un profesional en psicología, con una maestría en psicología. Perfecto, ¿no? O sea, ahí, ahí desde ese punto, tenemos mucho para analizar, con respecto a, a muchos contenidos, y sobre esa área también, que me, que me parece súper interesante. Bueno, hablemos entonces de, de, de Cobra Kai. Usted es fanático de, de la, de la película de Karate Kid. Sí, 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 claro. En mi época, sí, digamos que, en mi época era, eso era un hito, o sea, era lo, lo máximo. Sí, en las artes marciales no existían otras artes, ni el Kung Fu, ni el Jiu Jitsu, sino realmente era, pues, todo lo que era el Taekwondo, que más o menos, pues, en algún sentido, es lo que uno llegaría a ver ahí, pues, como en, como en, en Karate Kid, ¿sí? Entonces, pues, el boom. Antes de las, antes de las artes marciales mixtas, que, que hoy en día es el boom, era como todo el tema del Karate, el Kimball, el kickboxing, uno verá a Jack Love Bandana ahí partiéndose la espinilla contra la palmera, y era como toda esa, era toda esa cultura del, 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 de la, de la pelea. De la, de la defensa personal, de la defensa personal, que te llevaba a tomar una postura, ¿no? De que tú siempre tenías que estar al lado del bueno. Exacto. Eso era, eso era algo de lo que estaba hablando como en el podcast. Que, que las diferencias eran súper marcadas en los años 80, esas películas. El bueno era el súper bueno, el niño bueno, y el malo era, pero el re malo. Hasta en la cara uno lo, lo notaba. Y, y siempre era el blanco al negro, ¿no? O sea, como que eran las posiciones, los polos opuestos. Y ya uno sabía cómo iba a terminar la película, porque siempre era la lucha, y al final, pues, el bueno era el que, el que ganaba, ¿no? Sí, no, digamos que esa es la cultura también hollywoodense de, de los finales felices. Creo que la, la primera película que yo vi con un final, o con un personaje que siempre venía, pues, como desarrollando papeles de siempre el bueno, era Bruce Willis. Cuando yo lo vi en El Chacal, el, el cambio de papel a mí me pegó muy duro, porque yo siempre lo voy a ver como, como el bueno, y pues, ver ese cambio. Sí, entonces estructuralmente uno dice, bueno, ese tipo de películas siempre nos han acostumbrado a que siempre hay un final feliz, que en lo personal a mí me encantan los finales felices. Sí, bueno, un saludo para Diego, que se está uniendo ahí, que dice que era la moda en Japón también. Bien, bueno, esta película de Karate Kid es una película que en su tiempo fue como la, el, digamos que la versión adolescente de Rocky, ¿sí? Era, además que fue dirigida por el, por el mismo director, y, y es como una versión donde, donde podemos ver el, el típico chico que es, que viene de abajo, que viene luchándola, que tiene que encajar, que tiene que, que, que luchar contra los matones, contra los que le hacen bullying, y ya llega el punto donde, claro, el tipo aprende, y, y finalmente derrota al, al malo. Digamos que es la historia de David y Goliat, como, como yo lo decía en el podcast, y es una historia, pues, que, claro, uno se siente identificado con el pelado, que le hacen bullying, con el pelado, porque a nosotros, pues, también nos ha pasado que nos han bullying en, en el colegio, y, y siempre nos identificamos con ese tipo de historias, ¿no? ¿Tú cómo, 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 cómo ves, o sea, no sé si tú reviste la película, ahorita nuevamente la volviste a ver, o, o cómo la ves ahora, porque ahorita yo la veo y yo digo, uy, ya, ya como que no, ya no me como ese cuento tanto. Sí, no, es un tema, lo que tú hablas de un contexto histórico, o sea, el bullying siempre ha existido, lo que pasa es que hoy es más conocido, hoy se denuncia más, o sea, yo creo que más que en una cultura de que no haya existido, o, sino que sencillamente transmutó, siempre ha estado ahí, pero hoy se denuncia más. Entonces, lo que le pasaba a Laruso fue el tener que encajar en un sistema como nuevo, sin amistades, yo creo que eso a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, que necesitamos encajar en algo. De hecho, una de las cosas más fuertes fue cuando yo empecé mi camino cristiano a llegar a un lugar donde nadie en ese momento, pues, como que me habló, y fueron más o menos tres meses así, yo decía, ¿será que sí estoy encajando aquí? Y recordaba algo así, pues, muy secular de una canción de Black Melon, no sé si me acuerdo, de las abejitas, que la abejita busca su lugar donde encajar, ¿cierto? Porque no en todo lado encaja, y yo decía, ¿será que es aquí? Pero bueno, finalmente, digamos que ahí hubo un proceso de transformación, pero encajar nunca va a ser fácil. En todo lado, porque vas a empezar a luchar con la aprobación, vas a empezar a luchar al establecer vínculos con los más fuertes, pero, pues, cuando uno miraba en Laruso su vínculo era meterse, pues, como con la novia, pues, de edad, esa que fue muy amable con él, ¿sí? Que en principio fue como quien le estableció, pues, como la amistad, pero el bullying es algo que siempre ha existido, o sea, lo que pasa es que hoy se denuncia mucho más. Bueno, y ya después de 34 años ya llega la serie de Cobra Kai y cambia todos los papeles, porque acá ya el protagonista es Johnny, y aquí ya se muestra una historia totalmente distinta, como que nos muestran una historia donde me dicen, oiga, pero acá, ¿cómo así que de pronto este tipo no era tan malo o el otro tipo no era tan bueno? Y le dan la vuelta a todo, y me parece que es un acierto cuando ya empiezan a ver, a mostrar los matices de los personajes, ya muestran como todas esas virtudes y esos defectos, y ahí me parece que fue un acierto lo que hicieron. Entonces, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cómo ves que ahora el protagonista sea el que era el malo y el bueno también, que tiene como una pintica ahí como que no pega mucho? Pues, digamos que siempre va a ser eso, ¿no? La perspectiva del vaso medio vacío o medio lleno, o sea, según el lugar, ¿sí? De hecho, si tú miras la realidad del país, hay cosas que uno llega a decir que hay gente que percibe que está en el lado bueno, porque eso es lo único que conoce cuando, digamos que socialmente están equivocados, ¿sí me entiendes? Entonces, la verdad, siempre va a tener esas dos matices de toda la historia de la persona más, digamos, su realidad actual. En el caso del tema de cómo le cambian, cómo se centra ahorita la serie de Cobra Kai con Johnny como personaje principal, pues claro, o sea, uno dice, el malo es que sea malo, ¿sí? Sino que sencillamente, pues ahí sí, como dicen, fue tener malos maestros y tomar malas decisiones que lo llevan a un punto donde uno dice, oiga, sí, como que embarrada, ¿sí? Mientras que Alaruz hoy muestra por el otro lado, pues como el tema también de las decisiones que él tomó y, pues digamos que la autoconfianza, yo siento que ahí lo clave en ese cambio de perspectiva tiene que ver con la confianza en sí mismo, ¿sí? La confianza que tuvo Daniel a partir de y la ruptura de confianza que tuvo Johnny a raíz de esa patada de la grulla, por decirlo de alguna forma. Sí, ahí nos muestran como el lado donde el éxito de Johnny no era como lo pintaban o como se veía, que él tenía, pues digamos, el papá era el padrastro, que era el millonario, tenía una vida acomodada, pero a pesar de que tenía esos lujos, su vida era infeliz y muchas veces eso es lo que pasa, que no vemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, como dice el dicho popular, no sabemos con la sed con la que vive el otro y estamos muchas veces juzgando las apariencias, lo que se puede ver, pero no nos detenemos como a indagar un poco qué será lo que hay más allá, las motivaciones. Ahí nos empiezan a mostrar como los personajes, sus motivaciones, sus caídas, sus fracasos. Y claro, uno llega a entender por qué es que este personaje actúa de esta manera. Uno dice, ah, claro, pues es que si este tipo, pues lo maltrataron así, si le enseñaron así, pues claro, llega a convertirse en eso. No sin que eso lo justifique, ¿no? Porque igual tampoco podemos justificar sus actos, pero digamos que sí hay una parte donde podemos decir, oiga, lo puedo entender o me puedo identificar con este personaje, ¿no? Sí, digamos que también eso ha añadido, estamos en una cultura automatizada, ¿no? Todo lo automático, o sea, vamos en cambios automáticos. Cuando tú saludas a una persona sola, ¿cómo estás? Bien, y tú, bien, ya. O sea, la profundidad que hay ya de conocer la realidad del otro es efímera. Realmente nosotros no nos detenemos a detener y no nos detenemos, valga la redundancia, no nos detenemos a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo está realmente el otro? Cuando tú ya te sientes en un momento y le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y dice, bien, no, en serio, ¿cómo estás? La gente se asusta. La gente ya no lo toma como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué se me nota? ¿Será que me veo enfermo? La respuesta de cajón. Claro. Si me entienden, entonces, digamos que ese tema de no saber con qué se vive el otro es un tema que es muy clave, digamos, para empezar a entender ciertos principios, ¿sí? Uno sabe qué cargas tiene, qué luchas tiene la persona en su interior. Entonces, ahí es importante también ese reflejo empático, ¿no? Ese, te puede entender si no quieres hablar, pero también te puede entender si deseas compartir conmigo tu carga, por ejemplo. Y me parece curioso que estos dos personajes tienen luchas son muy parecidas. Tanto Johnny como Daniel se parecen en muchas cosas. Entonces, era lo que yo decía, como que se reflejan y a veces uno lo que ve en el otro, que no le gusta, es lo mismo que uno tiene en uno, que uno dice, uy, no, yo lo rechazo porque, claro, me veo identificado. Eso desde la psicología, ¿cómo se entiende? Porque, pues, yo no soy psicólogo, no sé nada de eso. Pero yo sé que desde eso es como proyectarse en el otro, no sé, o sea, es como que yo no acepto a esa persona simplemente porque lo que veo es parte de lo que yo soy también. O de lo que yo no tengo. Podríamos completarlo desde ahí. A veces, cuando uno dice o tiene una percepción hacia una persona de esta persona me cae mal, esta persona no me gusta, esta persona no sé qué, ahí es cuando uno tiene que preguntarse por qué. Y a veces es porque esa persona puede tener algo que nosotros anhelamos que sabemos que no tenemos. Entonces, ahí habría que mirar, ahí habría que mirar ese tema. ¿Sí me entiende? ¿Cómo es la cuestión? Porque a veces es eso. Realmente, o de pronto porque nos parecemos demasiado y somos machos, digámoslo así, o son machos dispuestos a luchar por un mismo terreno, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, también te puedo percibir como esa amenaza. Sí, pero todo eso data de lo que hay acá en el corazón. O sea, las inseguridades. Las inseguridades como tal que tiene la persona quizás es lo que uno refleja que tiene el otro y que como yo no las tengo, entonces quizás empieza a existir un proceso pues como envidia ahí en el tema. Claro, chocan los egos, chocan las inseguridades, los ciclos no cerrados, los problemas no resueltos, que ese es otro tema al que vamos ahora, de cómo esas cosas que vienen del pasado, que no hemos resuelto, esas cosas que hemos dejado ahí. Porque, por ejemplo, Johnny se nota que todavía le cuesta mucho o no ha superado la patada esa que le hizo perder el campeonato y todavía sigue como echándole un poco la culpa a Daniel de todas sus desgracias. Como que dice, no, pues si yo de pronto hubiera ganado, mi vida sería diferente o me hubiera quedado con la chica. Entonces, como que él todavía le está echando la culpa a los demás de muchas cosas, sobre todo pues a Daniel. Y como él no ha cerrado esos ciclos y no ha perdonado eso, o sea, como que se quedó ahí estancado. Uno ve en la serie como cuando empieza él se quedó estancado en los ochentas. Él se quedó ahí con esas ganas de quedarse ahí como siendo el playboy, el chico malo, pero él no evolucionó, se quedó ahí. Entonces, me parece interesante ver ese punto de hasta dónde cuando no cerramos esos ciclos, cuando no evolucionamos, pues nos estancamos ahí y le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros. Sí, Johnny tiene una cosa clara y es que el ancla de Johnny es titánica, o sea, él se queda en su pasado, en lo que quizás en el tiempo que él mejor vivió, podemos llamarlo de alguna forma. Y no crea, eso es real, muchas de las personas a veces prefieren mantenerse en ese esquema porque quizás primero su zona de confort, quizás es la forma en que mejor se mueven, pero digamos que la sociedad pues siguió avanzando para Johnny y él no se dio cuenta, o sea, él seguía enamorado pues de sus carros antiguos, ¿cierto? Que él lo consideraba una reliquia, se quedaba con su música, ¿cierto? Que finalmente pues digamos que es muy estilo ochentera, o sea, muy a lo hard rock, ¿cierto? Y el hard rock pues digamos que en algún sentido, recuerdo yo que traía como esa cuestión de la conquista, esa cuestión de la libertad, esa cuestión de, sí, del sobresalir por encima del otro, sin contar, digamos, sin importar qué, ¿cierto? Entonces digamos que cuando uno mira ese proceso, sí, Johnny tiene una ancla titánica que no le permite avanzar ni entender cómo está funcionando el mundo afuera, incluso en la conquista. Cuando uno va a mirar en la conquista de Johnny es torpe, o sea, como él solo torpe, fuera de lugar, nada que ver frente, digamos, a cómo se podría pues como manejar la realidad. Y yo siento que, digamos, en algún sentido hay personas que pueden llegar a vivir eso, o estar apadeciendo de eso, donde hay un dicho que dice como todo tiempo pasado fue mejor, algo así no recuerdo muy bien, pero hay gente que vive de eso, gente que vive de su pasado y hay gente que tú de pronto sales y siempre se queda en el colegio y de las historias del colegio y de las historias de la universidad y se queda ahí siempre viviendo pues como en el pasado, pero no sabe toda la cantidad de tiempo que quizás tenga de ahí en adelante para reescribir su historia, que es lo que pasa con Johnny, pero un poco más adelante cuando él empieza a cambiar de chip. Sí, mira que sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia la gente se quedó con esos sentimientos del pasado, de que el pasado fue mejor y que estuvimos en un pasado como mucho mejor mucho mejor y que ahorita como que ya no hay esperanza, como que nos quedamos con ese chip. Entonces, bueno, vamos a saludar aquí a la gente que está aquí, saludos para los que se han conectado, un saludo para Dieguito, un saludo para Jonathan. Jonathan nos dice que esto que hablan pasa con mucha frecuencia, sentimientos enclaustrados que por miedo o frustración no se decide salir de ahí, completamente de acuerdo, o sea, nos quedamos ahí, nos quedamos estancados y le echamos la culpa a los demás. Hacemos un problema donde es el locus externo donde todos tienen la culpa menos yo y no tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Un saludo ahí para Jimena que también se está conectando, saludos a Sebastián, saludos a David, saludos a Luisa, saludos a Natalia que está por ahí. Gracias por escucharnos. Y bueno. Hay algo interesante de lo que dijo la persona que participó ahorita y es frente al tema de las frustraciones, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más le cuesta al ser humano es volverse a exponer a un dolor, volverse a exponer al fracaso, volverse a exponer al miedo, porque pues cuando tú has dicho, no, o sea, yo, el man fracasó, le metieron su pata a bota al man, le dio miedo a volverse a exponer y yo creo que eso en la realidad continua de nosotros implica que amar es de valientes, de hecho hay un libro que es el de Edith y el Arroyo y es muy bueno porque dice que amar es exponerse. Una vez más, a descubrir el corazón, a estar ahí dispuesto a. Y de pronto eso fue lo que quizás le pasó a Johnny. Johnny se encerró en su situación y dijo, no, a mí no me vuelven a quitar la nena ni me vuelve a exponer a la humillación pública y bueno, o sea, y eso es todo lo que pasa. Ya sé que pues Johnny se estanque en los 80, literalmente. Bueno, hablemos un poquito de lo nuevo que viene con esta serie que es, a pesar de que es una serie que está ambientada en la era moderna y tiene ese tinte ochentero, pero trae al contexto nueva sangre, que son estos personajes, estos pelados que son los que finalmente van a luchar y van a estar ahí y se vuelven Johnny y Daniel sus sensei, sus maestros, sus guías. Y un poquito esa parte como de pasar el legado, la parte de los maestros, ¿no? De tener unos buenos maestros, buenos referentes, de que hay una frase, ¿no? Que dice que no somos, que no somos malos, sino que tenemos malos maestros. Se la pongo, se la saco de otra película, Gladiador, ¿sí? Cuando César le dice a Comodo, le dice, tus errores como hijo fueron mis fracasos como padre. Y ahí es cuando se arrodilla. Entonces yo digo, guau, o sea, literalmente esto se traspola al mismo caso de los maestros, digamos, como tal, entre Johnny y lo que tiene que ver con Daniel, ¿cierto? O sea, Daniel tuvo un maestro centrado, digamos, que le enseñó un karate más defensivo que agresivo. Mientras que en el otro era, y el lema que se mantiene incluso cuando le hables, sin piedad, ¿sí? Que es todo lo que cambia, digamos, incluso cuando en la nueva serie el man dice, vea, una de las cosas del fracaso es seguir esa lógica estúpida, ¿sí? De que no hay que tener piedad. Eso es lo que hay que cambiar para ser diferente. Y a mí ese tema, cuando él dijo eso, yo, claro, eso le da todo un vuelco a la serie. Porque ahí sale la segunda o la tercera temporada a raíz de eso. Pero mira que ahí hay un tema controversial cuando él aplica la piedad, ¿no? Porque ahí es donde se desarrolla todo, digamos, las consecuencias negativas que tiene el poner la otra mejilla. Entonces uno dice, guau, qué fuerte porque, claro, esto si lo ponemos en términos del mundo real, pasa todo el tiempo, ¿no? Cómo nosotros nos enfrentamos a situaciones donde decimos, ¿qué decisión debo tomar acá? Que si golpear o no golpear. Si dejarme vulnerar o hasta dónde puedo dejarme vulnerar. Porque es otro tema que es un poco polémico cuando uno dice, cuando a veces hay abuso, ¿no? Y uno dice, ¿hasta dónde? Es que exactamente, ¿hasta dónde va? O sea, la piedad lo llevó a él a recibir incluso más dolor del que ya había recibido. O sea, uno pensaría que cuando yo tuve piedad, la persona se detiene, yo me detengo y hasta ahí llegamos. Pero en este caso no. En este caso, cuando tú entregas piedad, ¿cierto? ¿Qué recibes? ¿Qué recibió Miguel? Recibió mucho más daño de lo que quizás pudo haber hecho si no lo hubiese hecho. Sí, era mucho más fácil no tener piedad y hubiese acabado el capítulo ahí y nada hubiese pasado de extremo. Pero cuando él decide tener piedad, decide retirarse, pues pasa ese acontecimiento que todos quedamos como, uy, no, pero cómo así que me hacen esperar seis meses para saber qué va a pasar. Entonces, es muy bueno por ese lado. Muy bien construida. Bueno, digamos que la serie, a mí me ha gustado muchísimo y me sorprendió como ese equilibrio que tiene. Porque es una serie que maneja unos temas bastante dramáticos, pero a la vez lo hace de una forma muy ligera, muy digerible. Que no se va tampoco al extremo del drama, sino que no puede identificarse con esos personajes y vivir sus dramas, pero sin que lo choquen tanto. Por acá nos están preguntando algo. Laura nos pregunta que cómo comenzar un legado si aún no se han solucionado las cosas del pasado. Volvemos como a ese punto. ¿Cómo vamos a dejarle algo bueno a los demás si todavía tenemos chichones que no hemos resuelto ahí? Sí, no, pues, ¿cómo empezar? Yo creo que la pregunta de Laura está bien y hay que mirarla desde dos perspectivas. O desde una perspectiva única. Que el legado empieza aún cuando no estamos sanos en Jesús. O sea, porque Jesús es el que sana a través del tiempo y completa la obra hasta que llegue el día de nuestra muerte. ¿Cierto? Pero uno puede empezar a escribir legado aún así con esos chichones, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. La cuestión es qué tanto tenemos nuestro corazón dispuesto a que sea labrado de la forma en que, pues, Dios quiere que sea labrado. ¿Sí? Porque, o sea, definitivamente yo creo que todos somos gente rota y seguimos con problemas y seguimos con muchos, pues, como con muchos golpes y con cosas del pasado que quizás estén allí. Claro, uno pretende que en la medida en que uno avanza con Dios, eso va quedando atrás. Eso todo va quedando atrás. Pero hay veces que el pasado tiene, o sea, el pasado cómo se entiende lo que hablé hace 10 segundos. Eso para mí ya se concibe como pasado. Entonces, claro, hay un pasado que es la raíz de infancia, todo eso que sí es necesario, pues, como sanar el tema o incluso hablarlo, porque también el proceso de sanación como se ve ahí ni siquiera es directo, sino como lo veo ahí yo, son los chicos mediando a través de sus maestros y los une una misma causa. Que es lo que hace que aparten los orgullos y puedan como tal, digamos, enfocarse en ese objetivo. Total, yo creo que a pesar de nuestros errores, porque esa es una de las cosas que me gusta mucho de la serie, que a pesar de que somos imperfectos, podemos dejar un legado a través de lo que Dios nos ha dado. La autenticidad de los personajes, yo lo asimilaba mucho con los personajes de la Biblia, que yo los veía y que me dan esa sensación de que la Biblia es un libro tan real, tan auténtico, que nos muestra esas debilidades de estos tipos que eran los que construyeron un legado, imagínense, que construyeron una civilización, una cultura, una creencia a través de sus propios errores. Porque uno ve los personajes como Moisés, personajes como David, que cometieron cuantas cantidades de errores que eran humanos y que se equivocaron. Abraham también que cometió una súper embarrada ahí también, que después dejaría enemistados a dos pueblos, nada más y nada menos. Pero a través de esos errores, igual, como Dios los usó y como Dios tuvo misericordia para, a través de ellos, bendecir a otros. Entonces, me parece también chévere como lo vinculan ahí con el legado. No importa que seas imperfecto, no importa que estés roto, pero igual, lo bueno solamente puede venir de un lado, ¿sí? Y muchas veces nos creemos incapaces de dar cosas buenas, pero igual es que somos humanos. Tenemos tanto cosas buenas como malas. Yo quiero de pronto, hay una frase que acabaste de decir que me llegó así como al profundo y es, a veces nos sentimos incapaces de dar cosas buenas. Yo no sé si has tenido la oportunidad de compartir con gente que vive en humildad económica fuerte. Es gente que te ofrece la mejor silla, es gente que te ofrece el mejor alimento, es gente que desempaca todo lo que quizás no usan ellos para cuando llegan los invitados. Entonces, yo siento que realmente no es lo que el mundo piensa que podemos ofrecer, sino que lo de, de lo que tu corazón pueda brotar, ¿sí me entiendes? Entonces, si es importante, pues, como, como tener esa claridad, no se trata de, así como yo no puedo ofrecer, pues, como voy a llevarlo al extremo, como no puedo ofrecer un Ferrari o un Mercedes, entonces, no ofrezco, pues, mi bicicleta para llevar a alguien en los tornillos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muchas de las cosas a veces nos olvida que nosotros somos, en algún sentido, bendecidos para bendecir a otros, con lo que tenemos. Ahora, eso es de lo material, pero desde lo, digamos, como tal espiritual, el poder brindar una palabra de aliento a alguien que lo necesita, un abrazo en silencio, unos oídos dispuestos, ¿sí? ¿Sí? Cruzarse, no sé, una noche, ¿sí? Para ir a un lugar y ayudar a su amigo, pues, en la conquista. Eso me parece, ¿sí? De lo que tú puedes ofrecer, que no se puede comprar, pues, como en ningún lado. Total, y es una invitación para todos, para que podamos, así como Johnny en un momento perdió las esperanzas y dijo, no, pues, ya mi vida perdió el rumbo, el sentido, pero él encontró el sentido ayudando a otros, bendiciendo a otros. Dijo, ok, la vida de él, de algún modo, se recompone en la medida que él da, en la medida que él renuncia a su propio, a mirarse a sí mismo y empieza a mirar hacia afuera. Y me parece interesante, en ese sentido, de cómo, a través de dar a otros, él empieza a reconstruir su vida, empieza a reconstruir lo que él es. Entonces, muchas veces, esos son esos pequeños detalles, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas que podemos dar hacia otros, lo que podemos hacer para nuestra propia vida. De ahí nos dice Adriana, dice, pienso que el legado nace cuando empezamos a dar lo mejor de nosotros, mientras Jesús sana nuestro pasado. ¡Guau! Es importante, o sea, digamos que ese tema de la sanación va dándose en la medida en que uno empieza a trabajar con ese corazón dispuesto a brindar lo mejor que tenemos. No se trata de dar lo que la sociedad dice que deberíamos dar, como que es de calidad, sino que si tú lo haces de corazón, va a fluir, va a fluir en ese sentido. Sí, y mira qué es eso. O sea, es cuando nosotros empezamos a dar, es recíproco. Eso mismo se nos empieza a devolver. Sí, yo siempre digo, si tú sientes que te falta amor, pues da amor. Si tú sientes que te falta dinero, pues da dinero. O sea, sinceramente, cuando es mejor el hecho de dar que el recibir, porque cuando tú estás dando, estás sembrando. Y es una ley espiritual que uno recoge lo que sembró. O sea, es una ley que si tú das, pues tú vas a recibir. Ahora, no es que estoy diciendo que sea que tengas que, para recibir, entonces tengas que dar y que funcione como una cuenta de banco. No, sino que uno tiene que dar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, pero a la vez Dios sabe y Dios te va a recompensar y te va a dar eso que necesitas. Entonces, muchas veces la gente que está triste, que está en depresión, pues, hombre, dé una palabra de aliento a otro. Y eso mismo también lo va a empezar a llenar a usted. Sí, no, total, digamos que en ese caso, eso está en Mateo, o si mal no estoy en alguna parte donde dice, que Jesús dice, ¿no? Que si te piden la túnica, entonces que también des la capa. Que si te piden llevar un kilómetro, que la lleves dos. O sea, porque digamos que nos invita a renunciar siempre a actuar, esperando que los demás den, ¿sí? Y si lo miramos también desde un principio real, yo he conocido personas que me dicen, es que yo nunca espero nada de nadie y con eso no me decepciono. Sí, es un enfoque distorsionado, pero realmente el principio es el mismo. O sea, si tú das las cosas y haces las cosas por otros, y si tú brindas las situaciones o los recursos para otros sin esperar nada a cambio, pues quizás no te decepciones. El problema es cuando lo hacemos oculta, con una intención oculta en nuestro corazón. Y ahí es cuando quizás nos empecemos a decepcionar, ¿sí? O sea, señores, que yo he ayudado a otros, o he hecho un mundo de cosas, y que ¿por qué me pasa esto a mí? Porque esperamos quizás en nuestra cabeza que esa ley de, pero si yo he dado, ¿por qué no me dan? O ¿por qué no me das? ¿Sí? Y se nos olvida que Dios no nos debe nada. Exactamente. Bueno, hablemos de un tema que es el tema central que yo estoy tocando en el podcast, que habla justamente de ese versículo. Primero, el tema de los enemigos, el tema del amor al enemigo, porque es un tema que nos raya la cabeza totalmente. Es un tema donde uno dice, como una persona que pretende hacerme daño, yo tengo que amarla, o ¿cómo es que yo debo amarla? ¿O cómo es que yo puedo amarla? Porque hoy en día vivimos en una sociedad que aún entre los que creemos lo mismo, hay enemistades. Y uno diría, uy, pero si somos del mismo equipo, somos del mismo bando, jugamos en la misma cancha, ¿por qué hay tanta enemistad? ¿Por qué hay tanta tiradera, como dicen? ¿Por qué hay tanto raye? ¿Por qué hay tanta juzgadera? Y uno dice, ¿cómo hacemos para amar a los enemigos? ¿Cómo hacemos para entender esta palabra y llegar a reconciliarnos con nuestros semejantes? Ahí está ese pequeño dilema, Willy. Sí, no, digamos que para mí la Biblia es teórico práctica. O sea, prácticamente cada versículo, hay veces, o cada capítulo, a veces nos toca vivirlo. La cuestión es que hay un tiempo para todo, ¿no? Pero si alguien me viene a decir, a alguien que no sé, que cometió, no sé, algo contra mí o contra los míos muy fuerte, y bajémoslo al nivel extremo, ¿sí? Digamos, las personas que viven un caso de violación, ¿cierto? Que vengan a decirle, no, es que tú tienes que perdonarlo, la abuela, o sea, no, eso no va a pasar. En ese momento no va a pasar, ¿sí? De hecho, el perdón es un ejercicio de repetición diaria hasta creerlo. Muy a los Jack Sparrow cuando le dice, no, lo nuestro nunca hubiera funcionado, y le dice, repítelo mil veces en el espejo hasta que te lo creas. Entonces, esa lógica de Jack Sparrow bajada, digamos, al principio del perdón, es lo que habría que mirar cómo lo hacemos nosotros, porque perdonar de fácil de corazón no es solo con decirlo, es que yo pueda hablar de la situación y ya no me genere dolor. Es que yo pueda ver a la persona y ya no me genere ese dolor. Y eso es totalmente diferente, y entonces tendría que volver a compartir con ellos. No, o sea, el que perdonemos a nuestros enemigos, ¿sí o qué? No implica que nos congraciemos con ellos. Eso es totalmente diferente. O sea, yo lo puedo perdonar, lo perdono de corazón, te perdono, pero hasta aquí, y no me voy a congraciar contigo, ¿por qué no? O sea, sí, es un derecho a un espacio. Hay algo ahí, el tema del abuso, que vuelvo al tema. Porque muchas veces dicen, por ejemplo, en los temas de pareja, cuando hay maltrato físico, porque muchas veces yo he escuchado que dicen, no, pues es que usted tiene como que aguantarse prácticamente, y porque usted ya adquirió un compromiso, y es un tema candente ahí. Pero yo creo que no se trata de aguantar el abuso. O sea, cuando Jesús está diciendo, amen a sus enemigos, no está hablando de que nos congraciemos con la injusticia, porque Jesús mismo nunca estuvo de acuerdo con la injusticia. Entonces, ahí es el tema complejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde es hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar y decir, yo pongo la otra mejilla? Lo que pasa es que hay también un principio bíblico que dice que el que perdona es el que más gana. El que perdona primero es el que más gana. No sé en qué parte está, pero sí lo he leído por ahí, y sé que en algún sentido Dios como que dice, el que más gana es el que primero perdona. ¿Sí? Pero perdonar no es congraciarse. O sea, duro para esos casos, porque ahí se requieren muchas cosas. O sea, yo he visto matrimonios cuando yo trabajé en algún tiempo, parejas. Es muy fuerte. O sea, hay cosas que yo digo incluso desde la parte espiritual. Es muy duro mantener una unión cuando ni siquiera fue pues como tal. Sí, o sea, es muy fuerte. Esos trasfondes y uno decir, bueno, ¿cómo defiende uno esas posturas? ¿Cierto? Ante ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Pero cuando hay unas condiciones que subyugan a la persona, que la maltratan, que la subvaloran, pues uno dice, ok, por su bienestar psicológico, habría uno que mirar qué es lo que tiene que priorizar. ¿Sí? Obviamente hay también otro versículo que dice que hay cosas que solo salen con ayuno y oración. ¿Cierto? Pues, sí, normalmente ¿qué nos invita a Dios? No es tanto hablar en nuestras fuerzas. No es querer cambiarlo con nuestras fuerzas, con nuestros detalles, con nuestros cambios de actitud. Es cambiar a la persona con la ayuda de Dios, en oración. Por eso él dice, oren por sus enemigos. ¿Sí? Para mí la demostración de afecto más grande, ¿sí? Visible, obviamente, después de la cruz, es cuando Jesús va a orar por ellos. Incluso cuando ora por Pedro. He orado por ti para que no te falle la fe. Cuando, sí, cuando venga Satanás, pues como a zarandearte. ¿Sí? Para mí eso es una demostración de afecto. ¿Por qué? Porque para mí no es el beso, no es el abrazo. Es, he orado por ti. Esa es una demostración de afecto real, máxima. O sea, que uno dice, y pues ya Dios hará su parte. ¿Sí me entiende? Porque es eso. A veces las peleas empiezan. Las peleas nunca llegan a una intensidad alta, sino pasan por una curva de ascenso. Y la idea es aprender a identificar dónde parar. Si usted aprende a parar desde afuera, pasa como una pelea simple, se arregla y se subsana. Pero lo que no es que la gente no sabe parar. Hay mucho de eso en la serie cuando ellos, hay muchos malos entendidos y ellos siguen alimentando eso. Y lo siguen alimentando y siguen como construyendo esa enemistad. Hasta que ya llega el punto donde ya hay una inflexión, donde hay un personaje que como que les dice, oiga, pero es que ustedes están montados en el mismo cuento. O sea, ustedes van para el mismo lado. Y ahí es donde se dan cuenta que se parecen demasiado. Y más o menos es cuando ya cambia un poco el asunto. Bueno, no les vamos a hacer más spoilers, pero ahí ya empieza a transformarse el asunto. Lo que tú dices. Para mí una clave importante a la hora de perdonar, y ya a manera muy personal de cómo yo lo he podido vivir, es algo que Dios me decía como de parte de, no le reclames o no le cobres esa deuda a esa persona. Que yo la pago por esa persona. Entonces es como transferir la deuda. Lo que esa persona me debía, ya no me lo debe. Y ahora la deuda la deposito en Dios. Dios, más o menos es lo que a mí me ha funcionado. Porque yo digo, bueno, ya, si ya no me debe nada, ya no tengo deuda con esa persona, a mí me toca es arreglar las cosas directamente con Dios. Y a mí me ha funcionado porque realmente el perdón no se puede hacer de otra manera si no es con Dios. Separados de Dios, definitivamente el perdón es una cosa imposible. A mi manera de ver, eso es algo que no se puede lograr. Y es una manera de pronto en la cual yo he podido encontrar esa clave. No sé. Por ejemplo, hay una pregunta aquí, Tesa. Tesa que nos dice, Haruka Caster dice, bueno, la pregunta es qué hacer en casos de violencia intrafamiliar, mientras Dios cambia a la otra persona, teniendo en cuenta que ese maltrato puede ser letal en el sentido más crudo y literal de la palabra. Fuerte, fuerte porque ahí es donde uno dice, hay unas convicciones propias, pero también hay unas, unas, como se dice, unas determinaciones que están allí, ¿sí? Que permiten salvaguardar la vida, o sea, es, por eso yo hablaba que perdonar no es congraciarse con el que nos hace daño. O sea, tú puedes decir, ok, yo necesariamente no me voy a separar, pero pues me puedo dar una distancia, no sé, ¿sí? O sea, hacer una separación de cuerpos, no de la otra, pues no por ahora, a ver qué pasa. O sea, hay tantas opciones que pueden haberme dado, mediar ahí. Está, para mí la base de toda respuesta, de toda solución está en Jesús. Pero digamos que el mundo no lo entiende así, ¿sí? O sea, digamos que si yo miro uno de los autores que más habla sobre el tema de relaciones de pareja es Walter Rizzo. Un man con cuatro matrimonios encima, ¿sí? Cuatro matrimonios encima, y yo digo, fuerte. Y es un man muy leído, ¿sí? Se mantiene libros como Amar o Depender, Deshojando una Margarita, o sea. Y es una autoridad en el mundo sobre lo que debería ser una relación, pero es una persona que se ha casado cuatro veces. Entonces, ¿para qué nos casamos? ¿Cómo estamos concibiendo el matrimonio? ¿Sí? ¿Qué hacer en esos casos? Pues obviamente hay casos que son legales. O sea, de hecho, en una de las partes que estaba en el podcast, se hablaba sobre ese tema del perdón, y ese tema del perdón estaba relacionado con algo que entregó Dios a los sacerdotes para que ellos impartieran justicia, ¿sí? Sobre las situaciones que iban o no iban. Ahí uno podría decir, hay unas autoridades también que median, o sea, yo no puedo decir que las autoridades que están en el mundo no funcionan porque, pues, no son cristianas. No, de hecho, la palabra de Romanos 13 dice que toda autoridad está dispuesta por Dios. Entonces, allí, pues, hay sanas comisarías, está el tema. O sea, yo creo que hablarlo es la clave. Pero el problema más profundo todavía es cómo hacer hablar a una persona que tiene miedo de hablar y vive en silencio toda esa penumbra. O sea, ese es el verdadero reto. Ahí me parece que hay una clave también y es el amor propio. Cuando Dios nos manda amar al prójimo, nos dice, ámelo como a sí mismo. Entonces, nos da un principio de que primero me tengo que amar. Y como dice ahí Adriana, la vida debe primar. Mi vida tiene que primar. Yo tengo que cuidarme primero porque yo me amo. Entonces, yo tengo que cuidar mi bienestar para yo poder dar amor a otros también. Entonces, yo sé que es un tema complicado porque a veces no tenemos ese amor propio y permitimos que los otros nos maltraten, ¿no? Vemos los casos donde mujeres que son maltratadas siguen con esas parejas porque simplemente no tienen esa capacidad de poder enfrentarlo. Y bueno, más cosas ahí. Pero el tema del amor propio es muy importante y de proteger su vida. Ahora, cuando uno se ama, también tiene que dar ese amor a los enemigos. Ahí nos decía Jonathan, ¿qué pasa cuando tu amigo se vuelve tu enemigo? ¿Ahí qué? Yo pienso que para pelearse necesitan dos. Muchas veces van a querer hacernos daño, pero también depende de cómo sea nuestra respuesta frente a eso, podemos mitigarlo o agrandarlo. Si nosotros, yo decía en el podcast, la única manera de destruir a tu enemigo es convertirlo en tu amigo. Y muchos de esos principios que habla Dios es como amo a mi enemigo cuando no le respondo de la misma manera que él de pronto pretende que yo le responda. Cuando yo no le respondo con violencia, cuando yo no le respondo con maltrato, cuando yo no le respondo con venganza, sino que mi respuesta es amorosa. De hecho, los protocolos para la... O sea, yo recuerdo cuando trabajé en una parte de los colegios, los protocolos para manejar, digamos, todos esos grupos de mediación o cómo hacerle frente al bullying, están cambiarle el discurso a la persona que, en este caso, ejerce ese poder de dominio. Entonces, si la persona viene con insultos y yo le devuelvo un halago, ¿sí? Y eso me hizo acordar una época, yo tenía unos compañeros de colegio, ¿cierto? Y una vez hubo una situación donde un amigo se paró y le dijo, listo, nosotros nos vamos a dar, nos vamos a dar. Ah, listo, nosotros nos vamos a dar, nos vamos a dar. Y salieron a la... Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que me está diciendo? Nos vamos a dar, sí, nos vamos a dar la mano, porque somos amigos. Y le dijo, sano, lo desarmó de una. O sea, ya. Sí, entonces, son las cosas que a veces entramos. Lo que pasa es que si entramos en ese mecanismo reactivo, tú me dices, yo te digo, pues nos vamos a empezar a mirar a ver quién eleva más el punto de agresión, que es lo que pasa en este caso con Laruso y con Johnny, ¿cierto? Entonces, el hurgar el pasado. Es que tú hiciste esto, es que tú tal cosa, es que tú... Y nunca superamos ese tiempo de atrás. Nunca, nunca superamos el tiempo de atrás. O sea, es muy difícil no hurgar el pasado. De hecho, es un problema común en las relaciones de pareja. Cuando alguien se equivoca, ¿sí? Puede pasar el tiempo que pase y sale ese detalle, ese detalle feo que usted tuvo por allá, ¿sí? Que se le olvidó. Y allá en 1994. Y lo tienen ahí y lo sacan. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a hurgar demasiado el pasado, ¿sí? Digamos que empiezas a activar una serie de cosas. Nosotros somos seres con memoria emocional, ¿sí? O sea, si yo te digo, recuerda tal cosa. Uy, sí. De hecho, a veces somos muy olfativos. Cuando uno huele a veces un lápiz, me transporto por allá a la época en la que usaba o los colores en una cartuchera, ¿sí? Nos lleva a recordar. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama memoria emocional y esa memoria emocional se activa a veces con solo el hecho de recordarle a una persona el pasado. Entonces, ahí digamos que sobre ese sentido, en las parejas es muy común ese tipo de cosas que habría que analizar y no entrar a pelear, digamos, por dos cosas. A veces es mejor. Suena feo, pero hay algo que se llama la ley del hielo, que se la vi en Transformers, ¿sí? Porque aquí se trata de cine, ¿cierto? En Transformers, cuando le dicen, no, no, vamos a hablar cinco segundos. A veces es necesario tomarse su tiempo, calmarse y aclarar las ideas. Porque en caliente uno va escupiendo, pues, como lo está sintiendo. Sí, hay un proverbio que dice justamente eso, la respuesta tranquila. Bueno, lo parafraseándolo. Calma las cosas, o sea, no echarle leña al fuego. O sea, responda tranquilamente, no recuerde el pasado. Cálmese, respire, coete hasta 10, porque también hay ese tema emocional donde nos salta y ahí nos descontrolamos. Pero es importante eso. Bueno, acá hay una pregunta de Laura. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Pues, bueno, parte de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que es responder al mal con bien es una clave. Es una clave que es difícil, completamente difícil. Pero hay una película interesante que es A Prueba de Fuego que habla sobre ese tema de las relaciones de pareja. Y a él le dan una clave donde dice, no, pues, usted hágale actos de servicio a su esposa. Empiece a lavar la losa. Hacer cosas buenas. No importa si ella lo insulta, no importa si ella lo maltrata, usted haga cosas bien. Y poco a poco el actuar de esa manera empieza a hacer que esta persona cambie. Porque lo que tú dices, se le caben los argumentos. O sea, no sabe cómo responder a eso. Esta persona está esperando que le respondan con más violencia para poder seguir en ese ciclo. Y eso rompe muchas veces lo que venías hablando. Rompe esa dinámica. Y creo que es una clave para empezar a amar a los enemigos. La otra clave que yo les decía era no le cobre la deuda. No le cobre la deuda. Deje que esa deuda se la pague Dios. Que él es el único que hace justicia. Porque a veces lo que queremos es justicia. Pero si se lo dejamos a Dios, en manos de Dios, él es el único que puede hacer justicia. Lo que pasó con David. David tenía la posibilidad de que Saúl venía a matarlo, venía a fregarlo. Y él dijo, no, yo no voy a tomar acá justicia por mis manos. Yo se lo dejo en manos de Dios. Yo descanso y yo no voy a tocarle un pelo. Y Dios fue el que hizo justicia finalmente. Entonces creo que si confiamos en la justicia de Dios y no la de los hombres, va a ser más fácil llegar a poder soltar, soltar esa enemistad. Sí, y explicándole, dándole esa respuesta a Laura, ahí está, en el mismo Mateo, no sé si es 47, 45, no recuerdo bien, dice, oren por sus enemigos. O sea, la mejor forma de amar a un enemigo es orando por él. ¿Sí? Es orando porque le vaya bien. Es orando para que Dios le dé un corazón, para que le dé un corazón de carne. O sea, es orar, pero es muy difícil y el verdadero reto está ahí, en amar al que nos lastima. Amar al que nos cae bien es genial, o sea, eso es súper fácil, es bocho. Amar a nuestros padres, si tenemos una buena relación, es súper fácil, ¿cierto? Al que nos hace favores, al que está ahí pendiente, eso es súper fácil, pero difícil es, por ejemplo, un jefe que sale muy molesto y te insulta, te hace sentir lo peor y a raíz de eso tú decir, ok, me voy a un lugar y ora por él con ese fervor de que le vaya bien, de que sea bendecido. Ahí está el verdadero reto, orar por aquellos que nos hacen daño. Porque a veces pensamos que amar al otro es decir, entonces me insulta y venga, me da un abrazo. No, o sea, porque ahí obviamente no, o sea, si es el amor del mundo que nos ha enseñado que el que me ama es el que me llama a todo momento, el que me ama es el que está, digamos, me da siempre regalos. No, o sea, el amor que nos invita el Cristo, porque eso se trata de otro reino, es a bajar ese reino del cielo sobre la vida de esa persona, que pueda conocer de Dios, que pueda conocer esa paz, que si está tribulado, que pueda tener un tiempo de paz con Dios. Y yo creo que eso es la muestra de afecto más grande que nosotros podemos hacer por nuestros enemigos. ¿Sí? Como dice Carlos también, perdona la deuda. Exacto. Mira, acá Fabián nos está diciendo una pregunta. El coraje es complicado frente a alguien que se considera enemigo. ¿Cómo disiparlo desde la palabra? Uy, esa está de esas. Espere, espere, porque es que está bien también la verdad. El coraje es complicado frente a alguien que se considera enemigo. ¿Cómo disiparlo desde la palabra? No la estoy entendiendo muy bien. No sé si nos la puede replantear, Fabián. Yo veo, vamos a responder mientras que Fabián replantea la de él. Vamos por la de Adriana que dice, ¿por qué vemos a esas personas como a nuestros enemigos? Lo aclaramos en un principio basado en la serie Adri y es la serie de Cobra Kai donde primero hay una cantidad de chichones no sanados. Hay alguien que se queda estancado otro que progresa y que quizás a veces nosotros vemos lo que otros tienen que nosotros no tenemos. ¿Sí? O que quizás también los vemos en un entorno amenazante para nosotros. Entonces, son tantas cosas que pueden explicar eso los faltantes incluso también que podamos tener hace que podamos percibir a las personas como enemigos. O no enemigos en el sentido de voy a muerte contigo, sino en el hecho de por ejemplo de no me caes bien, no me entras, es que hoy la palabra enemigo puede utilizarse para muchas cosas con el que no me la llevo bien, con el que no la soporto, entonces podría ir más como por ese lado. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene el otro que no tengo yo? ¿Sí? O las propias inseguridades. También es un tema que ya lo habíamos aclarado. No sé. Digamos que la enemistad viene por muchos factores. A veces son reales, situaciones reales como las que planteaban ahí, nos planteaba Natalia cuando hay un abuso, cuando hay una violencia, cuando hay un maltrato, y a veces son situaciones completamente irreales que ni siquiera existen. Son cosas que nos hemos inventado en la mente que decimos de pronto esta persona me quiere hacer daño, de pronto esta persona le caigo mal, y resulta que no es así. Bueno, ahí Fabián nos vuelve a replantear la pregunta. Hágale, Carlito, se la dejo. Date esa. Dice, el coraje es una discusión, el coraje en una discusión es impetuoso, es difícil controlarlo. ¿Qué dice la Biblia sobre no llegar a los arrebatos por el coraje? Bueno, pues, a ver, ¿qué dice la Biblia? Se lo dijo ya, Carlitos. Hay un proverbio que dice que el, como el que no, es que no me acuerdo cómo es, que el, el de carácter manso apacigua el ánimo del que es como, pues no sé, o sea, reparafraseado mal, arisco, algo así. Pues en la, en la Biblia siempre nos habla de, sobre todo en la parte de proverbios de sabiduría, de que tengamos una respuesta amable, ¿sí? De que seamos lentos para responder. La respuesta amable apacigua el enojo, algo así. Muchas veces se nos habla de ser lentos para la ira, de ser lentos para responder, porque es una, es una de las características de Dios. Dios, Dios mismo es un, es, es lento para la ira y grande misericordia y nos invita a lo mismo. Entonces, claro, el coraje pasa por un proceso que es mental, ya donde viene la psiqui, viene un montón de cosas que, que, que se pueden volver incontrolables, pero cuando eso pasa, tenemos que tener esa capacidad de, de, de combatir eso, o sea, esa inteligencia emocional que llaman, ¿no? De combatir eso sabiendo qué herramientas nos sirven a nosotros. Por ejemplo, si, si mi herramienta es huir, entonces, huya, 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 o sea, váyase de ahí porque usted sabe que usted no se va a poder controlar. Si mi, si mi herramienta es callarme, pues cállese. Si mi herramienta es respirar y contar a ustedes, pues hágale, porque igual él es controlarnos a nosotros mismos y, y, y habla la palabra del dominio propio, de saber controlarnos y dominarnos a nosotros mismos, de que Dios nos dio dominio propio. Ahí está, entre las cosas del Espíritu Santo. La respuesta para Fabián es Proverbios 15.1. Dice, la respuesta amable calma la ira. Así está. Entonces, es Proverbios 15.1. Ese tema de lo que tú decías de, Adriana hizo una pregunta que estaba, ella dice como, puedes molestarte pero no pecar. ¿Sí? O sea, ahí habla del tema de los límites. ¿Hasta dónde puedo yo molestarme sin entrar en el territorio del otro a agredirlo? ¿Cierto? Y ella dice, por temor a Dios no pecar. claro, una vez puede estar muy molesto y hay una cosa que entre parejas como tú le hablabas en las estrategias. Si mi estrategia es quedarme callado, es pedir 10 minutos de silencio, es aislarme, es importante que para las personas que viven en pareja conozcan cuál es su estrategia. ¿Sí? Porque donde no la conozca, imagínese una discusión como dice, con harto coraje acalorada, ¿cierto? Dice Fabián, y usted le dice a la persona, ¿sabe qué? Me voy, ley del hielo. La otra persona no le va a tomar y dice, sí, entonces siempre es importante que en sano juicio se digan cómo van a manejar ese tipo de conflictos. Por aquí Carolina Reyes, Reyes, decía, ¿qué diferencia hay entre amar a tus enemigos y dejar que pasen por encima tuyo? Hágale pues, Carlos. Ya lo hablábamos, ya lo hablábamos, ya le decíamos que el amor propio y principios bíblicos, amor propio y no injusticias, ¿sí? Esas dos cosas Dios nos habla claramente de que Él no tolera la injusticia y que debemos tener amor propio. Entonces, ahí es donde uno tiene que trazar el límite. Primero, me amo a mí mismo y segundo, no tolero las injusticias. Cuando yo cumplo esos dos requisitos, ya de resto sí podemos movernos ahí hacia adelante, ¿sí? Entonces, pero no permitir, digamos, el abuso ni la injusticia, eso no lo debemos permitir tampoco. Entonces, es una pequeña línea que uno tiene que ir manejando. ¿Hasta dónde esto me daña o hasta dónde dejo que esto me dañe? ¿Sí? Si realmente me está dañando o es un daño que yo estoy permitiendo porque a veces son cosas que yo puedo manejar y decir, ok, me resbala y no dejo que me dañe. ¿Sí? Y hay amenazas que son reales, es lo que yo decía. Hay amenazas que son reales y hay amenazas que son más de que yo me las estoy inventando en mi mente por mis propios faltantes y por mis propias inseguridades. Entonces, ahí hay que diferenciar esas cosas. Sí hay que diferenciar porque hay casos y se los trago tras esa correlación de una película de Julia Roberts donde es Durmiendo con el enemigo. A mí esa película me parece de una ansiedad brutal porque esa mujer vive en miedo a lo que el mal le haga. Si ella no colocaba bien la toallita en el baño, el hombre la golpeaba, la maltrataba muy fuerte hasta que ella tiene que planear su vida y aún así después de que se logra desvincular solo con el hecho de cuando encuentra una toalla mal ubicada es todo el estrés psicológico que hay. Pero es que para llegar allá tuvo que haber pasado mucho tiempo y tuvo que haber mucha permisividad. Mucho tema donde usted dijo yo lo amo más a él que a mí mismo y por eso permito que él pase por encima mío para poder sustentar esa base o ese poder vertical que a veces llega tanto en las relaciones de pareja. Hay algo clave en lo que decía Adriana y lo que quiero recalcar es que enojarse no es malo. Tener ira no es malo. ¿Sí? Digamos es algo natural que lo que Dios nos dice y nos invita es oiga cuando usted se enoje cálmese no peque no comete errores no le embarre que después se va a arrepentir pero es un proceso natural que nos saquen la piedra y que me saquen la piedra eso es algo normal ¿sí? Que no debemos tampoco satanizarlo ¿no? Porque a veces dicen ay no yo no me puedo enojar yo soy una soy cristiana No pues es que Dios no te puede enojar si usted lee la misma palabra la palabra Jesús tuvo ira ¿sí? Cuando vio su templo y sintió celo por su casa y lo consumió ese mismo celo que hizo que él volteara las mesas lo que fue es que él no fue contra las personas ¿sí? Y eso es lo que hay que hay que hay que diferenciar nuestra pelea digamos que en el mundo cristiano nuestra pelea no es contra carne y hueso es contra lo que está gobernando detrás de esa persona ¿sí? Entonces digamos que hay cosas que pero todo eso uno lo va conociendo con el tiempo Bueno dice Laura que son respuestas emocionales naturales correcto Bueno Willy se nos está pasando el tiempo pero se nos fue volando el tiempo pero para cerrar yo quiero como que concluyamos como cuál es la lección que nos deja Cobra Kai para los tiempos de hoy y y cómo podemos nosotros tomar eso para para avanzar en nuestras vidas ¿no? Bueno hay muchas escenas con las cuales yo podría dar el cierre podría decir que dos son mejor que uno cuando en una parte del capítulo de la tercera temporada podría decir que la restitución el perdón hace parte de esa alegría o sea voy a describir algo muy 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 superficial pero que que fue importante cuando yo miré en el último capítulo de Cobra Kai los últimos capítulos hubo algo que me generó alegría y fue ver los procesos de reconciliación y eso trajo alegría a mi corazón cuanto más Dios se alegra cuando logramos reconciliarnos con aquellos que aún tenemos por ahí nuestra distancia porque no nos hemos reconciliado y tengamos en cuenta que reconciliar no es igual a a congraciar o sea el hecho de sacar nuestros pendientes de perdonar aquellos que nos hicieron daño de dejar todo eso sanado subsanado para yo poder avanzar ese proceso de reconciliación así como yo vi en esa serie me generó emoción yo sé que a Dios también le contenta eso cuando logramos desprendernos del orgullo de quien tiene la razón de quien tiene muchas cosas hay formas de hacer sonreír a Dios y creo que el perdonar a otros y subsanar ese tema de nuestros pasados es uno de los caminos principales y también yo te complemento ahí con lo de perdonar a otros hay que perdonarnos a nosotros mismos también cuando cuando miramos el pasado y decir yo la embarré pero no quedarse ahí y como dice Rose ahí ahí nunca es tarde para volver a empezar siempre hay una oportunidad de redención también la serie me parece que es chévere esa parte de oiga no importa hay un camino para redimirse y la mayor redención que podemos tener es a través de Jesús cuando nos viene y nos transforma y dice ok tú la embarraste pero yo tomo tu lugar yo pago por ti y es el tema de la deuda porque también nosotros somos villanos y también nosotros somos los enemigos de otros hemos hecho daño claro hemos dañado a personas y también nos hemos convertido en enemigos entonces parte principal es también como yo me perdono y dejo que Dios me perdone acepto ese perdón que él dice tú la embarraste tú cometiste esta embarrada ok yo voy a pagar por ti yo muero en una cruz por ti para perdonarte y para que tú puedas tener una vida mejor una vida de redención y finalmente una vida eterna que es lo que también aspiramos que aquí no termina todo o sea vamos más para allá y creo que ese también es un mensaje importante perdónate a ti mismo no dejes que los errores del pasado te definan lo que eres hoy deja que Dios te defina deja que Dios a través de Jesús pueda darte una segunda oportunidad y una nueva identidad creo que ese es uno de los mensajes bonitos también para rescatar de toda la serie Cobra Kai a ese la recomendamos para que la vean es muy buena y muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos y muchas gracias Carlitos por la invitación ahí estamos se nos fue el tiempo muy rápido desafortunadamente y vos que me decías no 15 minuticos no alcanza para hablar necesitamos más tiempo los invitamos pues a todos para que sigan conectados ahí escuchen el podcast no importa si no han visto la serie el podcast ahí no le hacemos spoilers ahí pueden sacar los mensajes vamos a estar haciendo más material vamos a estar trayendo más películas más series entrevistas otras cosas que también Willy ahí va a estar invitado con otras cosas que tenemos especiales el 12 de febrero tengo una entrevista ahí con Noticristiana para que estén pendientes a las 5 de la tarde también nos escuchen y también síganos en todas nuestras redes en Spotify en YouTube por todo lado escúchenos y recomiéndenos películas también recomiéndenos series ahí los escuchamos yo creo que vienen unas tesas o sea tenemos que hablar más pero ahí no sé nosotros tenemos con Carlos la primera pendiente que se llama Mesía que está en Netflix ahorita para ahorita para Semana Santa estaría buena sí Mesía es una vaina que que las mejores series que yo he visto producciones de Netflix concretas que van a un mensaje claro es esa Mesía sin tanta sin tanto boom sin tanta cosa logra algo muy importante entonces ahí lo vamos a trabajar Carlitos muchas gracias bueno a todos los que están preguntando por el enlace del podcast en la biografía ahí lo pueden ver ahí están los enlaces a todos los podcasts ahí nos están recomendando series que Naruto vikingos host bueno ahí vamos a estar mirando que Willy es un duro para ver series entonces él va a estar ahí haciendo esa tarea un saludo entonces para todos los que estuvieron ahí conectados los que van a ver este video también después los bendecimos muchas gracias por estar ahí conectados recuerden examinenlo todo y retenganlo bueno hasta la próxima chau chau